Junto a un cañaveral Junto a un aguajirita había Sollozando me decía No me canso de llorar Qué lindos son los palmares De mi Cuba bendecida El extranjero lo admira Qué bonitos sus paisajes Arrogantes sus palmares Y sus ríos caudalosos Allí todo era reposo Y se aliviaban pesares Él quisiera mi Cuba feliz Los cubanos unidos gozar Y por siempre la vida vivir Vivir la vida Ver quisiera mi Cuba feliz Los cubanos unidos gozar Y por siempre la vida vivir Vivir la vida Por la deliciosa orilla Que el canto baña en su giro Por la deliciosa orilla Que el canto baña en su giro Oíba monta de un guajiro El canto baña en su giro Y por siempre la vida vivir Y por siempre la vida vivir Vivir la vida Vivir la vida Dios la vida Oíba monta de un guajiro Y por siempre la vida